Siguieron lo que dijo ese señor, que se diviertan para el mañanero, lo nuevo y lo mejor, yo sé lo que les digo Llegó el dueño del segmento, este momento que aquí se hace lo que él diga ¡Elizén! ¡Buenos días, Elizén! Saludos, señores ¡Saludos! Saludos, buen día, toca viajar en el mañanero ¿Qué tenemos, toca viajar? Hoy, señores, quiero compartir cinco mitos Yo sé que ese tema de los mitos es un temita un poquito quemado Porque todo el que habla de migración habla de mitos A mí no me gusta mucho hablar de mitos Pero hay cosas que hay que desmontar así, señores Su llave A ver No, 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 no Era que subiera el micrófono Ah, ok, ahí Ahí sí, ok, ya Bien Entonces, hoy yo quiero hablar sobre cinco mitos Que ya es tiempo que los desmontemos Vamos a desmontar cinco mitos Y a propósito de la campaña política, señores Mucha gente cree lo siguiente y lo replica y lo dice Y los viejos te dicen Tienes que ir a votar porque si no, no te dan visa Eso es mentira ¡Eh, je, je, je! Es verdad, es verdad Primer mito Si no votas, no te dan visa Claro, votar es un deber ciudadano Si usted no vota, usted no tiene derecho a la palabra Usted no puede exigir Usted no puede Usted tiene que comerse lo que le den durante esos cuatro años Porque usted no votó Para que lo sepa Pero no, yo conozco una persona que nunca en su vida ha votado Y tiene tres tipos de visa en su pasaporte Y nunca ha votado en su vida Nunca ¿Por qué? Porque no le motiva Él se queda acostado ese día Y tiene tres tipos de visa Así que, mito número uno Vota para que te den visa Porque si tú no votas, no te dan visa Mentira Eso no tiene nada que ver Número dos La embajada lo sabe todo Cuando tú llegas ahí Mírate el tipo de sangre tuyo Mentira Es bueno aclarar, señores Que las embajadas Los países Tienen acuerdos de colaboración En República Dominicana La embajada Estados Unidos Y República Dominicana Tienen dos acuerdos de colaboración El primero Todos los historiales Todos los historiales criminales Todo lo que hay en tu huella De manera legal A nivel de justicia La embajada tiene acceso Porque hay un acuerdo de cooperación Eso es por un tema De seguridad nacional Obvio Nadie quiere que le llegue A una persona Que puede ser en el futuro Un peligro para sus ciudadanos Así que nosotros Lo compartimos Todo a nivel de justicia Con ellos Número dos ¿Qué compartimos? Todo lo que son Movimientos migratorios Y esto no es que yo Me lo inventé Esto me lo dijo un cónsul Yo estudio con un cónsul El viernes pasado Tuvimos clase Y parte de la clase Tenía que ver con eso Ahí yo tomé mi nota Dije Ey, esto me interesa Entonces Movimientos migratorios Historial criminal Yo pensaba Hasta el viernes pasado Que la embajada Tenía acceso A la junta central electoral Yo juraba Que la embajada Entraba a la junta Y veía Si tú eres casado Si eres soltero ¿Cuántos hijos tienes? Realmente no, señores La embajada no tiene Ni acceso a la junta Ni acceso a data crédito Ni acceso al banco Ni acceso a la TSS O sea, que eso de Te voy a poner un dinero En tu cuenta Para que tú te veas No, eso es innecesario Eso se hace mucho Señores, miren La embajada Tiene más limitaciones De la que yo me imaginaba Y el tema de los títulos De propiedad Porque también he visto Muchos casos Te voy a poner todo tu nombre Para que vean Por eso es que el cónsul Te pide documentos originales Por eso es que el cónsul Te pide el acta De nacimiento original El acta de matrimonio original Por eso es que en la embajada No se acepta ningún tipo De documento notarial Ahora bien Acompañado a ese comentario De la embajada No tiene acceso a todo Abro un paréntesis Cuidado Que pueden haber sorpresas Cuidado Pueden haber sorpresas Cuando viene a ver el cónsul Hace así Entró Y te trasteó todo Ahora bien Es Es O sea Es permitido Es legal Está supuesto No, no está supuesto Pero ustedes saben ¿Verdad? Número tres Las multas de tránsito Ay, tiene que pagar esa multa Porque tú vas a viajar Eso es mentira Usted solo tiene que pagar la multa Para sacar el papel De buena conducta En un proceso de residencia Y si usted encontró Ese papel de buena conducta Sin pagar la multa No tiene que pagarla Yo viajé una vez Como con cuatro multas Y yo iba La primera vez que yo Una vez yo acumulé No es que se está orgulloso Pero eso pasó No, pues yo no tenía multas Porque cometí infracciones Yo no sé si ustedes recuerdan Una vez aquí Que se le empezaron a asignar multas Había unas multas por ahí Que no se sabía Qué hacer con ellas Y se asignaron por ciudadano Yo tengo como 30 Una vez yo fui Yo iba a viajar Y me dicen Y yo reviso Mi mamá me dijo eso Lo de las multas Yo tenía 16 Y yo 16 Pero yo no Pero cómo así Que yo tengo 16 multas Eso es correcto Mi hermano nunca había manejado En su vida Y tenía 8 Yo tengo como 3 Entonces señores Multas No de que tú tienes que pagar Esa multa Que tú vas a viajar No, páguela Porque usted tiene que pagarla Y por los impuestos Y la cosa Pero no No es obligatorio Número 4 Al cónsul Solo se le dice Lo que pregunte Nunca más alejado De la realidad Al cónsul Se le dice Lo que usted necesita Que él sepa Fluir Ahora sí Tú lo que no vas a fluir En una pregunta Que no corresponde Así que eso es un mito De que Si el cónsul Te preguntó una cosa Tú solo le responde eso No, si el cónsul Te preguntó una cosa Fluye y dile Todo lo que tú necesitas Ahí Que te lo va a agradecer Y número 5 Y último Aquí voy a abrir Otro paréntesis El sueño americano Es un mito ¿Cómo así? Ya, desde hoy Vamos a desmontar El mito del sueño ¿Cómo así? No existe El sueño americano Lo quitaron Yo estuve ahora El fin de semana En la ciudad de Nueva York Fui a cumplir Unos compromisos Que tenía Unos compromisos De medios Fui ahí Con Karina Rivera La gente de Bonches Latino A hacer unas entrevistas Y a grabar unas cosas Estuvimos por allá Y luego, señores Hice vida en Nueva York En los respectivos barrios Donde viven Los dominicanos Me di mi vueltecita Por el Bronx Fui a Queens Y ahí por el estilo Y ahí anduvimos Señores, miren Está complicada la vaina Escuchen Está complicada la vaina Yo hice un video Hace unos días De 10 cosas Que te esperan Cuando emigres a Estados Unidos Y eso fue una alarma Y que eso está viral En TikTok Y la gente Vuelto loco Me quedé corto Corto me quedé Está complicada la vaina Cada dólar cuenta Cada dólar cuenta Oiga bien Cada dólar cuenta Así que la gente Que viaja por turismo Que te viaja Con 50 mil pesos Con mil dólares Con mil doscientos Aprovecha este momento Que inmediatamente Usted entre Se quede Se case Empiece a hacer papeles Y empiece a vivir allá Usted se va a acordar De mí Cada dólar cuenta La vaina está complicada Y ya no hay sueño americano Allá lo que hay es una pesadilla Hay problemas El dinero está complicado Y está difícil de conseguir Y rápido de gastar Yo hablé con gente allá Y miren Está complicada la vaina Y por último Ya para terminar Por lo menos de mi parte Si los muchachos me ayudan Con un videíto ahí Yo se los voy a agradecer Miren eso Es ahí El aeropuerto internacional De un país Que recibió 10 millones de turistas al año Miren eso Miren Ahí Ahí estaban llegando Cuatro vuelos juntos Miren Escalera eléctrica apagada La doñita Con 60 años Grave de la columna Con una maleta al hombro Miren eso Destruido Miren Es el pasillo Está bello ese pasillo Ay pero más para adelante Y esa correa De equipaje Está un poquito como Y esa correa de equipaje Usted tira una maleta por ahí Usted no sabe si la maleta Va a llegar completa Si va a llegar arañada Si va a llegar rota Señores Está complicado Nuestro aeropuerto Y crucen los dedos Si usted anda con niños Y le toca ir al baño Ay Dios mío Crucen los dedos así Señores Complicado Para encontrar Si está ahí mismo La gente limpiando Bueno está limpio Si está ahí mismo Sí Pero si pasaron 5 minutos Usted tiene que Sí pero eso tiene que ver Mucho con nosotros Como usuarios Que el baño de un aeropuerto Este sucio Destruido En abandono Ok Ellos tienen que limpiarlo Pero también tiene que ver Mucho con la educación De la gente que va Sí porque huele a malo por descuido Porque hay olores Y el bajo Hay olores Tú sabes Con olor viejo Con olor de descuido Con olor añejo Que saben ¿Cuál es el lugar Donde más se va al baño A orinar? Las discotecas Las discotecas Los bares Donde se bebió cerveza Sí Hay un promedio De cada 5 minutos Debe entrar una persona Sí Más o menos Los bares Las discotecas Aquí Las conocidas Las de la zona clara ¿Tú has sentido Algún mal olor Alguna vez No No Y debe entrar Más gente Y son baños pequeños ¿Entiendes? Entonces yo he ido a baños Que hay que hacer una fila Vemos una fila de gente Y no huele mal Entonces ese tema Dice que no Que la higiene La higiene tiene que ver Con la limpieza Y el mantenimiento Que usted le dé La higiene Y el mantenimiento Tiene que ver Con lo que usted le dé No hay una cosa Más complicada Que un baño De un bar O de un aeropuerto Porque ahí lo que se está Orinando Es alcohol Y eso huele mal Entonces ¿Cómo es señores? Que un aeropuerto Que recibió 10 millones de turistas El año pasado Es que aquí Nada más existe Punta Cana Hay que hacer algo Hermosísimo Ese de Punta Cana Hay que hacer algo Con ese aeropuerto Hay que hacer algo Con ese aeropuerto Yo lo he dicho Varias veces Y me cayeron arriba Y los tigres No calentate No lo calenté A ustedes Estoy calentando Aquí en la empresa Yo tengo tiempo diciendo A mí me da vergüenza El aeropuerto de las Américas A mí me da vergüenza ¿Sabes qué pasa también? Yo me voy a ir a Punta Cana Y voy a venir manejando Dos horas Ya lo sabes Yo viajo demasiado Uno viene De afuera ¿Verdad? Sí Y te hacen el chequeo Afuera de tu maleta De la maletica de mano Y tal No es por nada Pero en mi caso Cuando yo voy a viajar Viajo con una buena cartera O sea Para andar Una cartera Viella Llego aquí Siempre pasa Que en los vuelos Más concurridos Hay que pasar La cartera Y las cuestiones Por el escáner De aquí de nuevo Entonces quieren que yo ponga Mi cartera Que no es económica En eso que está Vuelta un disparate La correa Dios mío No gira Aparte de la maleta Esa es la de aduana Si tú quieres que uno ponga Algo ahí Por lo menos En seguridad Por lo menos limpia Esa bendita correa Bueno voy a decir algo Que funciona del aeropuerto Para que la gente del aeropuerto No se enoje En el aeropuerto Cuando tú llegas El before boarding Si eres dominicano No llego ahí todavía Pero podemos Si tú quieres Cuando tú vas a llegar Y tú eres dominicano Con tu pasaporte biométrico Tú no tienes que hacer fila Y tú pasas por la maquinita Y hace auto Como en Estados Unidos Como en Estados Unidos Y de verdad Eso me gusta mucho Y está funcionando Eso sí Vamos a traer un contenido Sobre eso Herramientas que te hacen Más placentero un viaje El before boarding Ahí está el before boarding Ahí está Las priority pass Ahí está también Ahí están los Los globales Los global entry Sí, los global entry Por 100 dólares Y que te lleve al aeropuerto Alguien que te agrade TSA pre-check TSA pre-check Lo usé el fin de semana Una maravilla ¿Qué fue lo que usted dijo, señor? Que te lleve al aeropuerto Alguien que te agrade Sí, que te lleve al aeropuerto O que te vaya a buscar O que te vaya a buscar Con un desayuno Todo eso Lo vamos a traer la próxima semana Con una parada Y si lo va a buscar a alguien Que usted quiera que lo vaya a buscar Verifique que no vayan de su casa A buscarlo también Sí Qué problema ¿Tú sabes qué hace falta en esa zona? Un hotel de fácil acceso Me pasó Sí Cuidado Me pasó Me pasó Me pasó Me pasó Confesiones Sí Para evitar eso A la persona que la vaya a buscar Tú le dices Espérame afuera Sí Y dime en qué área Para que otro está Me tira foto Y tú sabes también que funciona Que uno haga autogay Y el otro haga migración normal Lógico Yo tengo autogay Y hablamos allá ¿Uno tiene autogay? Tranquilo Y hablamos allá Según los expertos Funciona también Viajar en vuelos separados Sí ¿Cómo saben? Tú a la 3 Y yo en el de la 8 Tiene mucha experiencia Es un problema doctor Ya lo he pasado Pasado No pero que son experiencias Son experiencias Son experiencias Pero te digo Hace falta Un hotel de fácil acceso Hay un hotel cerca No no es fácil Ni entrar ni salir Hay que meterse por la marginal Hay que saber Porque ahí sí está de atrás Para salir a la marginal No 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 Eso es el diablo Y no hay nada Como llegar de viaje Ustedes no tienen casa aquí Hay por hotel Y en Cancún Cuando tú ves a Cancún ¿A dónde? En Cancún Es ahí mismo Que están los telitos Ahí mismo Y no hay nada Como llegar de viaje Y bajar la atención Wow Sí ¿Cómo la gente Se comunica con ustedes? ¿Le dicen? Arroba toca viajar La grande Ya la recuperamos Gracias a la gente Cibernetips No pero si ellos Te cobraron todos esos cuartos Tú deberías dejar De mencionar un tato No ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Mira ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Que ellos me ayudaron ¿Tú sabes qué fue lo que pasó realmente? A mí me dijo un pana Mira esa cuenta va a subir sola No te pongas a pagar dinero Esa cuenta va a subir sola Y yo duré casi dos meses Tratando de subir sola la cuenta Y misteriosamente Un jueves Yo le escribí a ellos Y el domingo ya me subieron la cuenta Entonces yo estoy agradecido con ellos Ese chamaquito es un genio Porque La de Luisín Estamos viendo unas mujeres hermosas Para los que nos están escuchando No se queden en el aire Bueno ¿Qué es lo que usted dice señora? Hello Estamos al aire Ay sí Eso es nuestro defecto Ella está diciendo Que todos los que estamos aquí Estamos bien bellos Y hermosos Ella no dijo eso Ah no Y hermosos y fabulosos Con la excepción de Goyle Que tú estabas No Bueno Irina Goyle es peligroso No Esa es una de mis maestras favoritas ¿De qué? Ella fue mi maestra de producción Cuando yo entré a su clase Yo le dije Mira estoy aquí porque es obligado No me gusta la producción Ella me dijo Dame el chance ¿Qué? Gracias Lisen ¿Cómo la gente se comunica con usted? Arroba toca viajar Gracias Lisen Ya Bye